El Ayuntamiento de Osuluama ratificó ante el órgano de fiscalización superior, el ORFIS, la denuncia por presuntas irregularidades cometidas en el manejo de las finanzas públicas por la administración anterior. A través del departamento jurídico, se realizaron las diligencias requeridas por parte de la autoridad para darle seguimiento al expediente radicado en la ciudad de Jalapa. El Contralor Municipal de Osuluama, Héctor Daniel Sobrevilla Acosta, dio a conocer que el gobierno local está dando seguimiento puntual a este asunto, toda vez que es un tema delicado que debe atenderse con prontitud. Y viendo, pues vaya, que podemos, vaya a ayudar o aportar dentro de ella, pero la estamos analizando y pues si hay algo que el órgano fiscalizador venga y proceda a sus acciones, pues adelante se tiene que hacer. ¿Es el ORFIS el que va a determinar? Así es, el tribunal y pues ya de ahí el ORFIS dará las sanciones correspondientes. Noticieros, Canal 9.